Bueno y ya regresamos a las 20 horas con 21 minutos aquí en Rancagua FM, la estación de radio más antigua de Chile. Estamos por la 99.5, es el dial FM también, a través de nuestra aplicación, aplicación Radio Rancagua y por nuestro portal cubriendo todo el territorio chileno y América y el mundo, radiorancagua.cl y como lo habíamos mencionado en nuestro instante, en nuestro momento de salud que nos proporciona la clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente pensada en ti y al alcance de todas las personas, estamos en esta oportunidad para conversar con dos grandes profesionales. Nos referimos a Marcela Galvez, que es psicóloga especializada en salud emocional y también bienestar de parejas que enfrentan problemas de fertilidad y también con el doctor Nicolás Maimone, médico experto en fertilidad con amplia experiencia en tratamientos reproductivos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches Luis. Un agrado tanto a Marcela Galvez, psicóloga, y también al doctor Nicolás Maimone por estar en el programa. Bueno, digamos que en esta entrevista ya ha presentado estos destacados profesionales que nos van a ayudar a entender el impacto psicológico de la infertilidad en las parejas. Bueno, esto es muy importante, el tema que hemos planteado, impacto psicológico en las parejas infertil, lo vamos a desarrollar con nuestros profesionales invitados para este programa. Partimos con nuestra amiga, la psicóloga Marcela Galvez, preguntándole cuáles son los principales desafíos emocionales que enfrentan las parejas cuando descubren que tienen problemas de fertilidad, Marcela. Mira, Luis, por una parte podemos mencionar que existen sentimientos de inadecuación, desesperación, pena, sensación de impotencia, mucho temor, y junto con ello también una inestabilidad emocional, pérdida de autoestima. Son un conjunto de sensaciones y de sentimientos que ocurren en el momento, digamos, de la pareja enterarse de esto. Y también el que se siente disminuida la sensación de control respecto de sus vidas, de lo que ellos habían pensado tener, digamos, como completar, digamos, una familia. Por otra parte, también hay una disminución del placer en la relación sexual, ya que una vez que se han iniciado los tratamientos, este se vincula principalmente con propósitos reproductivos. Por tanto, bueno, se instaura de alguna manera un conflicto de poder entre la pareja, donde muchas veces se tienden a reprochar entre ellos respecto a la disposición de cada uno para tener un hijo. Y en algunos casos también esto se puede transformar en un tema tabú, ya que las emociones que se van desencadenando y que están muy relacionadas con los otros, con el que dirán, de repente con todo el entorno, que muchas veces sin querer hace presión, porque les pregunta cuándo van a tener un hijo, y son temas relacionados a esto. Entonces, vemos ahí que se exacerba este sentimiento de rechazo a conversar del tema. Y por lo tanto, puede aparecer en este momento una conducta más bien evitativa al respecto. Por otra parte, de alguna manera existe esta sensación de sentir que la familia que ha armado no está completa, lo que obviamente va a conllevar una serie de dificultades, y esto no se va borrando en la relación de hija en todos los aspectos. Bueno, finalmente, indicarte que otro de los aspectos fundamentales es que también, porque solo uno de los miembros, lo que toma una decisión a futuro respecto de optar a un tratamiento, por ejemplo, se pueda hacer más letrana, lo que va a generar un alto grado de sustitución entre ambos, de no conversarlo, de no llevar una comunicación más bien adecuada. Y también el concepto de familia que ellos tengan hasta ese momento. Eso principalmente, Luis. Perfecto. Ahí estábamos escuchando la voz de Marcela Galvez, psicóloga especializada en salud emocional y bienestar de parejas que enfrentan estos problemas de fertilidad. Doctor Maimone, ¿este es un problema de salud en nuestros tiempos? Sin duda, la parte psicológica es muy importante en la pareja que busca tener un hijo, en busca de la fertilidad, porque esto genera estrés, sobre todo lo que ha dicho la psicóloga, es muy muy importante todo lo que ha nombrado, muy importante tener en cuenta. Esto genera estrés en la pareja, y el estrés es un disruptor a nivel hormonal, y esto genera distintas alteraciones endocrinológicas que afectan. Así que es un tema muy importante tener en cuenta. Doctor, en palabras simples, a ver si nos puede explicar, ¿qué factores hay para que las parejas no tengan hijos? O en otras palabras, causas de la infertilidad. Desde lo psicológico, a tener en cuenta lo más importante es como ya les nombré, el estrés, la tensión en la pareja, también genera, todo esto genera malestares y alteraciones hormonales, que provocan, sobre todo a nivel de la mujer, que es la persona que vamos a generar o intentar hacer un tratamiento, alteraciones endocrinológicas que nos complican o dificultan a la hora de hacer un tratamiento, o a la hora de ayudar a la pareja de forma natural a buscar un embarazo. Así que el mecanismo más importante sería el estrés, como para poner una palabra, ¿no? Claro, y en ese aspecto, Marcela Galvez, psicóloga, a ver si nos puede decir, ¿es muy complejo para las parejas esta situación? No, escuché. Le pregunto si esto es muy complejo para las parejas, cuando se enteran de esta infertilidad. Claro, para ellos es muy complejo porque, bueno, en un comienzo, como yo lo decía, existe este concepto como de familia ligado a la llegada de un hijo. Por lo tanto, se generan expectativas y también el entorno que rodea a las parejas también realiza preguntas. Por tanto, para ellos es complejo el tener que estar, sienten de alguna manera, que deben estar dando explicaciones al respecto. Y eso genera muchas veces que quieran evitar y hablar en relación a este tema y que también a veces se tarden en asistir al médico, a realizarse evaluaciones y a ver, digamos, cuáles son los procedimientos, los pasos a seguir. Es una especie de duelo que se vive. Claro. Doctor Maimón, a ver si nos puede decir, usted habló de, también se refirió a los procedimientos, al estrés. ¿Puede afectar el éxito, usted como experto en procedimientos de fertilidad, el estrés y la ansiedad en estos tratamientos? Sin duda, sin duda el estrés, la ansiedad, también se genera mucha culpa en las parejas, que es lo que una vez se nota en las consultas. Complican la reproducción y sobre todo en los tratamientos, a veces no en los tratamientos de alta complejidad, pero sí en los de baja complejidad, cuando uno quiere asistir a la pareja de la forma más natural posible, a veces dificultan los tratamientos. Así que, sí, la respuesta es claramente una... Todo esto genera alteraciones y lo ideal es llevarlo de la mano en conjunto con la psicóloga para evitarlo, ¿no? Claro que sí. Doctor, la dimensión y trascendencia es a nivel mundial, sobre esto de la infertilidad, ¿cierto? Sin duda, yo creo que, a pesar de los tiempos que uno vive y que piensa que avanza, y se tiene más diálogo y demás, la fertilidad y el tabú, que todavía está muy arraigado. El tema de la infertilidad en la pareja, como dijo la psicóloga Marcela, está muy arraigado todavía en los tiempos que estamos, y es algo que, con la industrialización y los procesos y la capacitación de la gente, cada vez se vive más estrés, por ende, esto genera mayor tasa o mayor complejidad a nivel de la parte psicoemocional de la pareja y en el logro del embarazo. Efectivamente, bueno, para la gente que nos está sintonizando hasta ahora, estamos conversando, hay escuchado usted la voz del doctor Nicolás Maimone, médico experto en fertilidad, con amplia experiencia, como decíamos, en tratamientos reproductivos, y también, ahora vamos a escuchar a la psicóloga especializada en salud emocional, Marcela Calves, y también en el bienestar de las parejas que enfrentan estos problemas de fertilidad. Respecto a eso, Marcela, ¿puede afectar diferentes áreas de la vida de la pareja esto de la fertilidad? Claro, va a afectar diferentes áreas de la pareja. Bueno, principalmente yo creo que uno de los puntos claves es la comunicación. Como lo decía, porque existe como en un comienzo una tendencia a hablar, hablar respecto al tema, y también tenemos que el cómo lo aborda este tema. El hombre y la mujer también es distinto. Ya porque, por ejemplo, la mujer culturalmente está acostumbrada o se permite, por ejemplo, expresar lo que siente. Se permite llorar, se permite estar mal, pero también culturalmente el hombre es quien se reprime todas esas emociones. ¿Verdad? Entonces, no comenta, en general, lo que le sucede. Tiene esta conducta como de evitar esto. La mujer, sin embargo, y también lo hablo, porque de verdad que este tema cultural o un poquito el machismo que aún sigue un poco arraigado, tiene que ver con toda la expresión de las emociones en que el hombre también culturalmente y socialmente ha sido criado como reprimiendo un poco, ¿verdad? Desde pequeño. entonces, yo creo que desde ese punto de vista, o sea, definitivamente, claro, nos va a afectar de manera distinta y también en el quehacer laboral, en las relaciones con los amigos, con la familia, en un todo, en el mente. Eso. Marcela, en relación a, estamos hablando del impacto psicológico, emocional, pero también hay un efecto negativo, sobre todo en la relación sexual de las parejas. Claro. Claro que sí, porque, por ejemplo, una vez que las parejas ya se encuentran en este tratamiento, las relaciones sexuales están más bien ligadas a este propósito de tener un bebé, con un propósito reproductivo, entonces, muchas veces, se pierde como, en esencia, no sé, de que la pareja pueda disfrutar de estar juntos, de poder separarnos, de poder separar un poco de este tema, de sentir como esta presión. Que, insisto, también tiene que ver mucho con un tema social, porque, porque está la presión del entorno, de alguna manera, y el que sentimos que tenemos que dar una explicación por todo. Cuando muchas veces, frente a cualquier tema particular, podemos decir que no queremos hablar de ese tema, pero nos sentimos presionados un poco. Perfecto. Doctor Nicolás Maimone, una consulta, ¿cuáles son las opciones de tratamiento más comunes para la infertilidad y cómo pueden impactar psicológicamente a la pareja? Bueno, las opciones de tratamiento, los tratamientos básicamente se dividen en dos grandes grupos, tratamientos de baja complejidad, donde está la relación sexual programada o la inseminación, y los de alta complejidad, que es la fertilización in vitro. sin duda, justo haciendo hincapié en lo que Marcela nombró, ya llevar la relación sexual a un acto de solamente buscar un embarazo en los tratamientos de baja complejidad, donde más se ve esto, ¿no? Donde ya uno tiene que ayudarle o indicarle a la pareja que en determinadas fechas tienen que tener relaciones para lograr tener o ver aumentar la chance de embarazo, entonces esto se ve mucho en esos tipos de tratamientos, son los de baja complejidad, la relación sexual o la inseminación. Por ende, es muy importante todo lo que ha nombrado Marcela anteriormente. Doctor, respecto a esto mismo, la clínica Clever cuenta con médicos especializados en estas áreas, ginecología, obstetricia, también en esto que usted maneja perfectamente en la fertilidad, informarle a la audiencia que ahí van a encontrar un tratamiento y equipo multidisciplinario para abordar este problema. Sin duda, en la clínica estamos capacitados para poder solicitarle todos los estudios que necesiten, sobre todo, no solamente a las parejas que están con búsqueda de un embarazo futuro, sino también a todas aquellas mujeres o hombres que quieran conocer su fertilidad. Muy importante que en aquellas mujeres que quizás no quieren ser mamás en el momento, que consulten para saber cómo están para planificarlo a futuro. Entonces, es muy importante tener en cuenta no solamente a las personas que buscan con deseo actualmente, sino para conocer su estado reproductivo. y obviamente en la clínica se cuenta con todos los profesionales, contamos con Marcela que manejamos los pacientes de forma interdisciplinaria y sobre con respecto al resto de los profesionales, así que los invitamos a que se acerquen y que consulten. Efectivamente, la ubicación de la clínica Clever Salud Cáceres 630 para agendar horas con estos profesionales que están invitados en el programa de hoy, 640-1600 y también a través del número del WhatsApp. Se lo doy de inmediato, más 569-6266-8935. Lo puede hacer también a través del portal la página cleversalud.cl. Doctor, las parejas ¿cómo toman la visita ahí cuando usted le comenta la parte que le corresponde a usted, la parte biológica y todo eso? ¿Cómo lo afrontan en esa primera visita? Y es muy importante porque no todas las personas son muy receptivas, algunas personas lo toman bien, otras genera una angustia o una carga emocional, por eso es muy importante en aquellos pacientes que están en pareja que concurran con su pareja, su pareja masculina, su pareja femenina, porque uno puede aconsejarlos a los dos y ayudarlos de la mejor forma, obviamente siempre tenemos el recurso de Marcela que es la especialista la idónea en la contención de la pareja y aliviar el estrés y la carga que se genera con todo esto, pero bueno, es muy importante que se acerquen, que consulten, que lo hagan en pareja, que eso nos permite hacer una historia clínica bien detallada de ambos. Perfecto. Marcela, ¿cuál es la importancia de la comunicación en la relación de las parejas durante este proceso de diagnóstico y tratamiento de la infertilidad? Bueno, creo que uno de los aspectos fundamentales y como primer paso es esto, es comenzar a hablar por lo más básico de manera sincera, ojalá entre ambos y donde cada uno pueda expresar lo que siente, el cómo se proyecta al respecto, hablar de los temores, porque todos tenemos temores ante un tema nuevo y también hablar de las frustraciones y también como una manera de afrontar el duelo. ¿Y por qué? ¿Por qué duelo? Porque es esto, es la pérdida de un hijo que no se ha visto, pero que sí forma parte de este proyecto de familia. Y bueno, por otra parte, también es de suma relevancia ojalá una adecuada comunicación para comprender que ambos necesitan respetar sus tiempos para asimilar, para aceptar respecto al proceso, donde es fundamental el trabajar en no compararnos con los tiempos de los demás. Porque todos somos distintos, tenemos diferentes crianzas, ¿cierto? Diferentes entornos, formas de ver la vida y el tiempo que es adecuado para una persona no lo es para la otra. Y también creo que es tremendamente importante el que las parejas que están viviendo este tema, cuando hablen respecto a esto, hablen de un nosotros, que sean un equipo dentro del tratamiento y dentro de todo el proceso. que se permitan llorar, que se permitan decir de manera adecuada lo que sienten. Ya porque todos los días todas las personas nos guardan un montón de emociones, de sensaciones y no las compartimos con nadie. Y eso finalmente nos va afectando y podemos caer en algún cuadro depresivo futuro. Lo cual tiene solución, sí, pero si lo podemos evitar, mejor. En ese aspecto, Marcela Gálvez, psicóloga, ¿quiénes tienen más recursos en eso de afrontar una posible depresión respecto a un informe de infertilidad? La mujer... Referido... Bueno, la mujer por lo que comentaba yo hace un rato, es porque la mujer hablamos que culturalmente se ha acostumbrado a que sí exprese más el hecho de llorar o decir que está triste, que está mal. Yo creo que sin duda que eso lo facilita, digamos, entendiendo que no es un tema fácil, es un tema complejo para todas las parejas, pero facilita el poder expresar más en este sentido a la mujer que al hombre, porque también, por ejemplo, hay sentimientos que si bien pueden ser para ambos, pero que repercuten en este sentido de manera como más negativa, por llamarlo de alguna manera, en el hombre, porque de repente hay también arriesgado más el sentimiento de vergüenza, principalmente en los casos en que ellos se sienten como responsables de lo que está ocurriendo, miedo al rechazo o a que alguien les diga algo inadecuado, sentimiento de frustración, tristeza, por todo lo que ocurre. Entonces, yo creo que en términos definitivamente, claro, a nivel emocional, la mujer se siente con este permiso de poder expresar y eso sin duda que le ayuda. Claro, y en relación a las estrategias, ¿usted recomendaría algo para que las parejas mantengan una relación saludable durante el tratamiento? Sí, claro que sí, principalmente el manejo de las emociones, no sé, a lo mejor poder practicar algunas técnicas de relajación, yoga, meditación, ejercicio de respiración, tomar la decisión, ir a un psicólogo cuando uno siente que no está bien, donde se pueda conversar respecto de todas estas angustias que se sienten y también creo que es fundamental que las parejas cuando asisten a las consultas médicas puedan hacer todas las preguntas. a lo mejor hacer una lista con todo lo que les genera este incógnito no saber a qué se enfrentan porque también los términos médicos lo manejan solo los médicos, nosotros no los entendemos entonces que nos hace difícil a veces comprender algunas cosas y no nos atrevemos a preguntarle en el momento. entonces creo que eso también es muy importante por otro lado cuidar la relación durante el tratamiento mantener una conexión adecuada entre ambos salir hacer otras actividades que los desconecten un poco preguntarse en el día a día cómo estás cómo te fue cómo te fue en el trabajo cómo te sientes o sea no perder eso tal vez no quedarnos ni quedar como en una postura más bien como así nada en relación a lo que cada uno pueda sentir esto yo creo sería principalmente lo lo fundamental y lo que las estrategias que yo recomendaría muy bien doctor Maimón aquí hay una consulta respecto si me dicen me preguntan si hay tipos de infertilidad si si hay distintos tipos de infertilidad yo quería agregar perdón que cambie un segundo a la pregunta quería transmitirle a la audiencia y a las parejas que están atravesando este momento que hay esperanza que hay tratamientos que se logran los embarazos que que se queden que transmitirle tranquilidad lo más importante es llevar la tranquilidad a a todas esas parejas a esas personas que están atravesando este momento que hay posibilidades hay tratamientos hay alternativas y se puede lograr es decir que con eso nosotros los vamos a ayudar así que perdón que te haya cambiado la pregunta Luis no pero quería infundir un poco de de positividad porque sé que es un tema importante y y no dejar de de tener presente todo esto pero también doctor es muy recomendable lo que usted pueda pueda percibir y y obviamente transmitir a la pareja consultar comunicarse consultar con psicólogos durante este proceso de infertilidad sin duda sin duda el apoyo del psicólogo es un un recurso que es fundamental porque uno como médico a veces da un diagnóstico o indica un tratamiento y atrás de todo esto hay una carga emocional de la pareja que ya vienen con un tiempo de espera que ya lo vienen buscando lo vienen planificando así que nuestro recurso con el psicólogo es va de la mano pero bueno infundir esta tranquilidad esta 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 posibilidad de que hay tratamientos y que se puede lograr eso es algo importante a decir y bueno la respuesta al tipo de infertilidad en breves palabras doctor Maimone sí los distintos hay distintos tipos de infertilidad masculinas y femeninas sobre todo bueno están relacionadas hay otras patologías como la endometriosis y es uno de los factores en la mujer que genera infertilidad pero lo importante es el diagnóstico ¿no? lo importante es que se acerquen a la clínica que nosotros vamos a solicitarle todos los estudios para poder establecer el diagnóstico porque hay distintos tipos de infertilidad que abarca a los dos integrantes de la pareja tanto hombres como mujeres y esto es compartido siempre tener en cuenta que es 50 y 50 porque a veces muchas entran muchas pacientes solas y consultan y tu pareja o entonces es importante tener en cuenta que tienen que venir acompañadas en lo posible o con toda la mayor información posible si no pueden acompañar porque esto va compartido de los dos claro efectivamente y ahí esta pregunta es para ambos invitados de esta ocasión Marcela Galve psicóloga y el doctor Maimone médico experto en fertilidad ¿cuál es el rol que juegan los grupos de apoyo o el acompañamiento psicológico durante el tratamiento de fertilidad? bueno por una parte es favorecer el bienestar de la pareja que está viviendo este proceso y así de esta forma ayudar a minimizar todos los efectos negativos que puedan surgir y bueno como lo explicaba el doctor Maimone que me parece muy importante el mensaje que ha entregado que si existen muchas posibilidades que hay que tratar de mirar el tema de manera positiva ¿verdad? porque existen alternativas de tratamiento digamos y también son importantes volviendo al tema todos los grupos los grupos de apoyo el apoyo psicológico porque el compartir experiencias sirve también para para aprender respecto de la vivencia de otros sentir que otro que está viviendo una situación similar también nos comprende y que habla tal vez desde una postura desde la postura que tenemos nosotros en ese rato perfecto sin duda si lo dejamos ahí con el comentario sin duda yo creo que la comunicación y el apoyo como dice Marcela es fundamental y es también escuchar las otras vivencias es algo también muy importante eso que dijo Marcela es para recalcarlo porque atrás de todo esto si bien uno piensa que o en ese momento la pareja está sumergida en una situación de angustia porque no llega a lo que anhelan siempre hay una luz atrás de todo que nos va a permitir lograr llegar al objetivo hay distintos tratamientos hay alternativas y el apoyo con los profesionales con escuchar a otras personas que han atravesado la misma situación eso ayuda mucho claro y también señalar ya por último doctor y Marcela respecto a que en la clínica hay un equipo multidisciplinario que ahí está capacitado en el diagnóstico la prevención y los tratamientos de enfermedad del sistema reproductor femenino y también agreguemos de las mamas otra enfermedad que aqueja especialmente a las mujeres así que bueno le dejamos los últimos minutos se nos acaba pasó rápido este momento de salud con estos profesionales Marcela Galvez a ver si nos puede decir algunos últimos detalles algunos consejos para finalizar esta interesante entrevista claro que sí bueno ante todo poder expresar todo siempre lo que estamos sintiendo no tener ese temor contárselo a alguien porque mientras más nos guardamos todo lo que lo que nos aqueja lo que nos puede tener tristes más se van exacerbando otros síntomas y para qué pasarlo mal si podemos compartir si es mejor pasar ciertos ciertos tormentos acompañados que solo yo creo que eso es fundamental confiar en alguien asistir a un psicólogo si me siento mal si siento que no puedo con algún tema no tener temor a pedir ayuda y a pedir apoyo eso principalmente Luis muy bien gracias Marcela y sus últimas palabras doctor Maimone sí invitarlos a que consulten que los vamos a ayudar no solamente a todas las parejas que están en la búsqueda del embarazo sino a todas aquellas personas que no tienen un deseo genésico pronto que conozcan sobre su fertilidad que es lo más importante saber vos dijiste algo muy importante sobre las mamas en la mujer no solamente vamos a hacer un estudio del aparato reproductor sino también vamos a pedir estudios generales en eso están los estudios mamarios así que es muy importante la consulta acérquense a la clínica que nosotros los vamos a poder ayudar en lo que mejor podamos bueno solamente agradecerle la participación en un tema realmente importantísimo este impacto psicológico en las parejas en el tema de la infertilidad le enviamos un abrazo gracias a Marcela Galvez psicóloga y también al doctor Maimone por la participación esta noche aquí en el programa muchas gracias muchas gracias buenas noches que descansen buenas noches muchas muchas gracias gracias